Retornamos a esta parte del diálogo muy interesante, porque ya no fuimos a aspectos técnicos del manejo de campaña, justamente esa es la posición de Jochi Batista. Jochi, a propósito de este tipo de encuestas que se está planteando por el sistema de Facebook, ¿cuál es la observación que tienen ustedes sobre el particular? Que estadísticamente no es algo tangible, no es creíble, no tiene un peso, digamos, político, de una respuesta política. ¿Por qué? Porque ellos eligen a quienes le van a mandar el cuestionario. Entonces es muy fácil, si se lo mandas de 10 personas a 3 que tú no sabes de quiénes son, o no tienes ninguna sospecha de quiénes son. Pero si fuera por la cantidad estaría bien, de 10, 3, 30%. Sí, lo que pasa es que los números arrojan lo que ellos dan, que básicamente los 7 de un lado son casi todos para el oficialismo. Entonces estadísticamente no es posible. Sobre todo, y ahí me voy a ir de lo virtual al terreno de juego. Cuando 8 de 10 personas te dicen que su situación económica está mal, cuando 7 de 10 dominicanos dicen que la cosa no va bien, y el 71%, según las últimas mediciones, dice que no aprueba la reelección, no es posible que usted se despache con un 60 y tanto por ciento de aprobación. Eso irrita un poco que le traten de insultar a la inteligencia. Mire, a propósito de los avances técnicos, el trabajo operativo en materia digital, ¿qué tal está trabajando Fuerza del Pueblo en ese orden? Nosotros estamos muy, muy acorde a los nuevos tiempos, como lo es y lo ha demostrado siempre el presidente de nuestra organización, el doctor Leonel Fernández, y se ha creado una ala tecnológica 100% digital, que se llama Fuerza Digital, que está a cargo de Jennifer García, un saludo a Jennifer García, que es la directora, y entre las herramientas de lo que se puede decir, que lo voy a hacer lo más cuidadosamente posible, vía esa herramienta, dentro del terreno de juego, de lo habitual en política, de la política 01, que es los municipios, que las provincias, los distritos municipales, etcétera, que es el trabajo a pie, dicho dominicanamente hablando, tenemos vía Fuerza Digital un esquema tecnológico donde podemos analizar el espectro de las redes de manera universal y ver cuáles serían los posibles adeptos de la Fuerza del Pueblo o y o Leonel Fernández. Digo y o porque hay personas dentro de ese espectro que con el análisis que hace Fuerza Digital podemos ver si están hablando bien de la Fuerza del Pueblo y o del presidente Fernández. Y ahí tenemos un equipo altamente capacitado que comienza a contactar a esas personas para afiliarlos a la Fuerza del Pueblo. Eso tenemos ya un buen tiempo haciéndolo y siempre honor a quien honor merece. Jennifer García, un saludo desde acá. Se ha dicho, me enteré por declaraciones del doctor Leonel Fernández y otros dirigentes que han ido dando declaraciones, que hay un equipo de trabajo en materia política que estuvo vinculado a Obama con Leonel Fernández. Sí, el equipo político, estratega, de estrategas políticos que estuvo con Obama en sus dos mandatos es el que está trabajando con nosotros ahora mismo. Y esta información que surgió a propósito de la realidad del PLD, que incluso escuché que ustedes dijeron que iban a hacer una propaganda para que la gente conozca más a la fuerza de que en el Partido de la Liberación Dominicana hay un porcentaje amplio de gente que simpatiza con Leonel Fernández. Sí, se hizo. Ha bajado un poco, pero está ahí. Es un porcentaje, no de preocupación ya, porque dada la estratégica de esos números que arrojaron unas investigaciones que hicimos con ese equipo que mencionamos hace un momento, estratégicamente, no sé si ustedes han visto unos comerciales que han salido de la Unión Hace la Fuerza donde los protagonistas, está Juliana, estuvo Omar Fernández, ahora viene una nueva camada que va a salir en unos nuevos spots que dicen el Partido de Leonel. Muchas personas no entendían al principio y lo que decíamos era, tratábamos era de hacer el vínculo para ese tipo de personas que todavía tienen al presidente Fernández como que está en otra organización, que se acercaran más a la fuerza del pueblo y entendieran que el Leonel y la fuerza son uno solo. Que por cierto, el otro día en una encuesta del show del mediodía se dio un dato que la gente votaba por Leonel. Exactamente. Por si acaso, eso le dice a ustedes que los números y las investigaciones que hemos estado haciendo están junto en la diana, porque tratamos de hacer investigaciones claras para poder trabajar preciso en cada tema. De un 28, hace cuatro meses, estamos como en un 14 ahora mismo. Yo diría que no es alto, no es de preocupación, estamos hablando de una militancia de cuatro décadas básicamente, que no se borra tan fácil. Y al final, hemos logrado posicionar en la mente de la gente Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo, que somos nosotros. Mire, a propósito, Jochi, que usted habla de identificación. Uno a veces siente que, y bueno que usted está aquí, que en la fuerza del pueblo hay algo temático, que la gente está muy pendiente al discurso de Leonel Fernández. Pero como que el doctor Fernández da una declaración fin de semana y después no se siente un cuerpo presente de gente que opina de la fuerza, que sustente eso en los programas. Incluso como en el reparto de la programación, de los programas de opinión, como que no se siente tanto la presencia de Fuerza del Pueblo. Bueno, sinceramente me extraña un poco, porque además de tener personas vinculadas directamente y abiertamente a la fuerza del pueblo, también vía la Secretaría de Comunicaciones tenemos una batería de voceros jóvenes, tenemos separados los voceros jóvenes para saber dónde colocarlos y tenemos los voceros seniors, donde están el senador Bautas Rojas, donde está el diputado Rubén Maldonado, donde está el mismo César Fernández, que lo colocan en distintos programas. O sea que sí tenemos presencia, y tenemos presencia casi a diario en los medios de comunicación. De parte de la Secretaría de Comunicaciones sacan inclusive los cortos para tratar de viralizarlos en las redes. O sea que creo que estamos haciendo el trabajo por ahí. Mire, si usted chequea de lunes a viernes, evidentemente que los programas se reparten, evidentemente. No, claro que sí, claro que sí. Pero muchas veces se siente como algo un poquito desequilibrado entre las posiciones de Leonel Fernández y la posición de apoyo. Veo aquí que hay un saludo que nos están haciendo, pero quisiéramos una última consideración que nos haga aquí al público. Bueno, primero que nada, por la cercanía del evento pasado, unas felicitaciones sinceras a las 20 mujeres que fueron seleccionadas por voto transparente y democrático este pasado martes 25 a la dirección política de nuestro partido. Muchas felicidades a todas. Nuestro partido siempre apostando a la pluralidad de ideas y necesitamos ese apoyo femenino para que vayan a acompañar a doña Ligia a la dirección política. Bueno, Jochi, muchas gracias. Parece que tiene que retornar porque una de las entrevistas más distintas e interesantes ha sido esta. Gracias, un honor para mí. A ustedes sigan con este canal y nosotros nos vemos mañana al mediodía en N Meridiano, que como siempre es una costumbre del mediodía para ustedes. Pasen buenas tardes y en un momento con N Noticias. Pasen buenas tardes. Pasen buenas tardes.